qué tal amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal cibertronics hoy les vengo a entregar un vídeo sobre cómo pueden enviar letra cursiva por whatsapp es rapidísimo este vídeo este truco es muy fácil únicamente van a poner el guión bajo luego la palabra que quieran poner en cursiva y yo voy a poner cualquier cosa puede ser una palabra sola o varias lo único que si es necesario que no quede espacio entre el inicio donde vamos a poner la cursiva y el final se queda pegado a la primera palabra o a la palabra que queramos poner en cursiva al final volvemos a poner y en bajo y ya le damos enviar como ven ya nos aparece en cursiva pues ahí está por si les es de utilidad para remarcar algo que manden en algún mensaje de whatsapp espero les guste les haya gustado el vídeo también si pueden darle like y suscribirse al canal hasta la vista Gracias por ver el video.